Realmente, así es como tenemos que estar preparados. La gente nos reclama muchas veces la obra física, la calle, la acera, el bordillo, la obra básica, pero creo que mucho más allá de la obra física es el ser humano como tal para estar preparado para todo. Y en todos los órdenes. Entonces, nosotros como país estamos dentro de ese cinturón que realmente nos permite reflexionar con lo que ya ha pasado y con lo que puede pasar. Puerto López no es la excepción. Tenemos la información científica de que nosotros también estamos propensos a que se realice alguna actividad sísmica que en efecto de a poco se lo está haciendo. Y tenemos que estar con nuestra gente preparada. Punto uno. Punto dos. Nos sentimos orgullosos de que hayamos sido con el impulso de Javier porque nunca se cansó de decirnos al señor alcalde y al vicealcalde y a todos los demás, golpea la puerta, hermano, hagamos esto porque esto es fundamental. Y que nosotros, un cantón chiquito, no grande como en Guayaquil, un cantón pequeño haya tenido la suerte de ser el centro de tan importante seminario y en donde hayan estado personas de tan alto nivel como ustedes. ¿Quién no conoce la capacidad del GOE, por ejemplo? ¿Quién no conoce la capacidad de nuestras Fuerzas Armadas Ecuatoriales? ¿Del mismo Cuerpo de Bomberos? ¿De la Cruz Roja? ¿De la Policía Metropolitana que para nosotros es un aliado estratégico? Y realmente estamos los que tenemos que estar. Mucha gente quizás se quedó fuera, pero creo que ha valido la pena haber venido a estos, de estos cuatro o cinco días y haber permanecido en esta ciudad. Esperemos que ustedes compartan estos conocimientos con sus compañeros y seamos semillas reproductoras de todos estos conocimientos que a la postre van a salvar vidas, que es lo más fundamental. Así que a nombre de nuestro alcalde, a nombre de nuestros concejales, nos comprometemos, compañero Jaime, en aprobar en estos días la ordenanza para que sirva de modelo para los demás gobiernos autónomos descentralizados, inclusive para el mismo gobierno provincial del cual yo soy consejero. ¿Va a servir de modelo para todo el mundo? Por supuesto. Porque realmente eso nos va a servir para que no tengamos una mordaza, sino para que tengamos clara la película de cómo tenemos que actuar y cuál debe ser el procedimiento apegado a derechos. Porque lo que no está escrito en la ley, la gente no lo entiende y no lo pone en práctica. Entonces tenemos que aprender mediante este sistema y el sentido común de que realmente es necesario tener el proceso legal en cada ciudad para que cada uno de los que formamos parte del COE, de todas sus instituciones que somos del Comité Operativo Emergente, tengamos claro de cuál será nuestro proceder en caso de que Dios nos permita un beso. Así que muchísimas gracias. De antemano nos llevamos una gran satisfacción y aspiramos a él que no sea la primera y la última que tengamos acá. Que esto sirva para que otras ciudades también lo hagan y de ser posible nosotros sigamos siendo realmente eso, propulsores del conocimiento. Muchísimas gracias a ustedes, bendiciones para todos.